...en bioquímica investigadora del CONICET, Daniela Hotsborg, está en línea. Daniela, ¿cómo le va? Buen mediodía. Gracias por atender al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Espero todo bien por ahí. Bien, bien, todo bien. Aquí andamos con esos números y con esos contagios en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, la consulta y la primera pregunta ya está lanzada. Tema combinación de vacunas. ¿Se puede o no se puede? ¿Está todavía en etapa de investigación? ¿Hay datos que reflejen fehacientemente que se puede llevar adelante o no? Sí, es un tema que estos días se puso más sobre la mesa para toma de decisiones, pero es algo que se venía abordando desde el inicio de la campaña, cuando ya se avizoraba esto de que la oferta de vacunas es menor que la demanda. Entonces, la idea era que los países tuvieran como más cintura para poder hacer el buen manejo de las vacunas. Y entonces, se habían iniciado a comienzos de este año, en los primeros meses, algunas combinaciones, como por ejemplo la vacuna Sputnik con la de AstraZeneca, y después también Pfizer-AstraZeneca, AstraZeneca-Pfizer, con este objetivo. De los datos hasta ahora divulgados, hay Pfizer-AstraZeneca y AstraZeneca-Pfizer, que muestran que esa combinación es segura, hay un poco más de prevalencia de reacciones adversas, pero que son leves, moderadas, entonces cumplen con lo que refiere a seguridad. Y en términos de inmunogenicidad, se observó lo que en academia más o menos se había visualizado, que estas combinaciones generan una respuesta inmunológica más robusta. En vacunología esto se conoce como la dosis, refuerzo, utilizando combinaciones así, heterólogas, que se llama Prime Boost, heterólogo, que en ensayos de evidencia muestran esto de que es mucho más inmunogénico. Algunos países, por la suspensión de la utilización de la vacuna de AstraZeneca, se vieron un poco obligados a hacerlo, tuvieron datos en una población, en un grupo de cientos de personas, y bueno, como fue positivo, avanzaron con esos esquemas. Además, también escuchamos a la presidenta de Alemania que también había hecho una combinación de vacunas, así que en vacunología es algo que he buscado, que a veces es complicado de hacerlo porque las farmacéuticas tienen que producir dos componentes diferentes, y eso a veces es, a veces no, es complejo y entonces por eso no se da tan comúnmente. Así que esto es una posibilidad y en general es algo positivo para la respuesta inmunológica. Se está demorando, doctora, el laboratorio Gamaleya para la emisión y para el envío de las segundas dosis a los países que le han comprado a Rusia. Y la gente que se puso la primera de la Sputnik V se pregunta, la que compró Córdoba, la CanSino, ¿podría servir como segunda dosis? Sí, la verdad que esa es una pregunta que está también presente porque la CanSino tiene la misma plataforma que la Sputnik V y en particular ese vehículo que se caracteriza a esta plataforma es el Adeno 5 y justamente CanSino es Adeno 5. Así que esa sería una de las posibles combinaciones. Cuando Rusia estuvo también haciendo los desarrollos, combinó, hizo todas las pruebas, hacer el primer componente y utilizar el mismo componente en la segunda dosis, hacer al revés, el segundo componente y después el primero. Y bueno, los mejores resultados los obtuvieron con el que ellos propusieron, pero no es que los otros no funcionan. Así que ante una situación de eso hay algo que lo puede avalar. CanSino sería otra posibilidad. Y ver si ya también tienen los datos de esto que habían anunciado en febrero o marzo de ese estudio que estaban iniciando de Sputnik AstraZeneca. Daniela, la pregunta del millón. ¿Qué paréntesis o qué tiempo hay entre la primera y segunda dosis de Sputnik? Que se pregunta más de uno. Decís, bueno, ya tengo tres meses de la primera dosis, sí o sí tengo que ponerme la segunda o hay tiempo para cuatro, cinco, seis meses. ¿Cuál es la verdad de esto? Sí, está buenísima también esa pregunta. Son todas preguntas que están hoy en boca de todos y aparte en un entorno de preocupación y de angustia. Así que buenísima la pregunta. Sí, es esto de la primera dosis, ¿se vence? ¿No tiene vencimiento? Y las vacunas, en el único lugar que tienen vencimiento son en los frasquitos. Ahí en los frasquitos, como todos los medicamentos, como los alimentos, tienen un periodo donde mantienen su estabilidad, su funcionalidad, que en general es un año, algunas dos años, en algún caso también hasta nueve años. Tienen vencimiento afuera. Ahora, cuando nosotros recibimos una dosis de vacuna, lo que la vacuna produce no desaparece después de un tiempo. Ahí, digamos, podríamos simplificarlo como que hay dos elementos claves en esta respuesta inmunológica. Uno son los anticuerpos y otro es lo que se llama la respuesta celular. Lo que es anticuerpos, en el tiempo sí va decayendo, pero no por eso dejamos de estar protegidos. Tenemos esta otra parte que se llama la respuesta celular, la respuesta celular de memoria. Se llama así porque esas células que se quedan en nuestro organismo recuerdan haber visto al patógeno en esa dosis. Y entonces están ahí y cuando ven después, por segunda vez, al patógeno, ya sea por la vacuna o por la infección, estas células se reactivan rápidamente y generan una respuesta de calidad para prevenir la enfermedad. Entonces, en esto de que si me pasaron 90 días, 91 o 120 días, no pasa nada. Esa vacuna, esas células están ahí listas para reaccionar. Y después cuando llega la segunda dosis, lo que pasa es que todo se robustece y nos prolonga en el tiempo la duración de la inmunidad. Así que no estén preocupados que pasó 91 días o más días, porque estas células de memoria ahí están. Y cuando llegue la segunda dosis, que en Argentina en ningún momento se pensó de sacar el lineamiento de las dos dosis, lo que sí es todo el estaciamiento para tener más población inmunizada. Y en todo caso, este espaciamiento se revisará en base a lo que vayan pasando con la evolución del virus. Eso es lo que tenemos que tener presente. Todo es muy dinámico, pero con respecto a tu pregunta, esa primera dosis en nuestro organismo, el efecto que tiene, nos queda con estas células de memoria. Daniela Osborne, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su atención para Concaral 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy amable, muy atenta. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.